Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a configurar el menú en la plataforma de Chita. Así que vamos a hacerlo paso a paso para que puedas entender y aplicarlo en tus proyectos, ¿ok? Bueno, ya estamos aquí en la plataforma de Chita. Vamos a dejar esto acá, ¿ok? Yo ya creé una página previa para el ejercicio, creé un encabezado, ¿cierto? Creé una parte de empresa, todo esto lo hice con paneles en una misma página. Aquí está la parte de servicios y aquí está la parte de contacto, ¿ok? Esto lo creé con solos paneles. Si no sabes cómo manejar los paneles, te voy a dejar un link aquí arriba para que sepas cómo se manejan los paneles en Chita. Ok, este voy a borrarlo un momento para poderles hacer el ejercicio completo de cómo instalar el menú. Perfecto, lo que vamos a hacer primero es ubicar el encabezado del menú y colocarlo en la parte superior. Abrimos aquí en la parte de herramientas, nos vamos a la sección de paneles y vamos a buscar el que dice encabezado. Ok, aquí dice encabezado. Solamente tú vas a escoger el que tú quieras según los colores de tu proyecto. En este caso yo voy a coger este, voy a seleccionar este. Ok. Siempre que se selecciona un panel recuerda que queda en la parte inferior. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es básicamente dirigirlo a la parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos? En el lápizito le damos doble clic. Y acá nos va a salir un botoncito que dice ordenar paneles. Esto es nuevo en Cheetah. Cheetah siempre está actualizando las cosas para que sea más fácil el manejo de la plataforma. Entonces mira que el cambio es muy simpático. Simplemente te va a mostrar aquí, es donde tú tienes seleccionado el banner y lo arrastras hacia donde lo quieres llevar. Simplemente eso. Y le dices mover. Nada más. Ok. Ya lo movió. Ya está aquí en la parte de arriba. Y perfecto. Él nos trajo aquí el menú. Ok. Para este ejercicio yo coloqué anclas para poder hacer el vínculo con el menú. ¿Dónde coloqué esas anclas? Aquí en la parte de cada panel, en la parte superior, le das el lápizito. Te abre las herramientas. Y en cada panel, en las herramientas, te va a mostrar aquí donde dice ancla, en la parte de abajo. Dice ancla. A ti te va a aparecer sin activar. Yo ya los tengo realizados. Pero tú solamente lo activas y le das el nombre. Nada más. Ok. Luego vas al siguiente panel. Haces lo mismo. Le das doble clic. Vienes al ancla. La activas y le das el nombre. Perfecto. Ok. Igual en este. Este también lo activé y le coloqué servicios. A cada uno le coloco un nombre diferente. Y a este le coloqué contacto. Perfecto. Ok. Entonces, antes de hacer el vínculo, quiero mostrarles algo que esto les ha pasado a varias personas. Y no saben cómo organizar esta parte del submenú que aparece debajo de este panel. Es decir, mira. Cuando yo alargo este panel de acá, me aparece este submenú. Entonces, ¿qué sucede? Que el panel lo está tapando. El primer panel encabezado lo está tapando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el menú. Abrimos la herramienta. Y nos vamos a la parte de avanzado. Aquí en avanzado te aparece posicionamiento de capas. Donde te salen las layers. Donde están ubicadas las capas. Y le dices superior. Mira, está superior o bajo. Tú le dices superior. Ok. Y mira, ya queda prácticamente el menú en la parte superior del panel. Ok. Listo, perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a vincular los menús. El menú que vamos a colocar acá con cada ancla que colocamos en cada panel. Es muy sencillo. Conchita, es muy sencillo. Entonces, vamos a ir aquí nuevamente al menú. Le damos configurar aquí en la argollita. Ok, entonces, nos sale esta ventanita y acá podemos configurar el menú. Aquí te sale el lapicito, el vínculo, las flechitas para subir y bajar el menú. Y bueno, la basurita si lo quieres borrar. En este caso, vamos a cambiar los nombres. Simplemente le voy a colocar home 1 para que se identifique con el mismo nombre del ancla. Entonces, este que dice menú 1, voy a colocarlo como empresa, que es el primer panel que tengo. El siguiente voy a colocarle servicios. Y el siguiente voy a colocarle contacto. Ok, perfecto. Este lo voy a borrar. Entonces, el menú 4 lo voy a borrar. Y voy ahora a vincularlo. Ok, ya le di el nombre, ¿cierto? Mira, si lo guardo, ya aparece el nombre. Vale, ahora lo que vamos a hacer, perdón, aquí voy a borrarle el 1 para que no se vea tan mal acá. Perdón. Voy a borrarle aquí el, solamente le voy a decir home. Ok, vale. Ahora voy a vincularlo. Entonces, vamos a darle clic al vínculo. Yo le voy a decir, aquí me voy a la parte de ancho, que es ancla. Y le digo, aquí mira, está el home 1, que es el con el que se identifica el panel. Aquí está la empresa, perdón, aquí en vínculo. Le digo, ancho, ancla, empresa. La selecciono, ok. Lo mismo en servicios. Ok. Vamos a ancho. Aquí dice servicios. Le decimos siguiente. Y en contacto. Lo mismo, vamos a ancla y le dices contacto. Tú vas a ver que el vínculo lo puedes hacer para cualquier otra acción que quieras llevar el usuario. Ejemplo, si lo quieres llevar a una URL de una web. Si lo quieres llevar a una misma página del sitio web que tienes. Si lo quieres llevar a un pop-up, ¿cierto? Que hayas creado. Aquí si lo quieres llevar a una ancla que hayas creado. Aquí si lo quieres llevar a un video, simplemente vienes y colocas la URL del video. Acá si quieres que descargue un archivo en especial. Simplemente subes el archivo, lo seleccionas y ya. ¿Sí ves? Es muy sencillo eso. Así que puedes utilizar el vínculo como mejor te conviene según tu proyecto. Listo, ya lo tenemos seleccionado. Le decimos guardar. Y perfecto. Entonces ya los vínculos están. Ahora que me falta voy a borrar estos submenús. Si tú los requieres para hacer otros links según tu proyecto. Puedes dejarlos, simplemente cambiarlos y hacerles el vínculo. En este caso, a manera de ejercicio, yo lo voy a borrar. Entonces nuevamente voy a la configuración. Y en la parte de aquí del lápiz. Mira, aquí aparece la parte de submenú. Simplemente yo lo voy a borrar acá. Le digo guardar. Igual acá. Aquí aparecen dos. Digo guardar. Y acá le aparecen tres. Le digo borrar, borrar, borrar y guardar. Ok. Listo, ya está. Entonces voy a guardarlo. Recuerda que Chita se toma unos minuticos para que guarde. Y es importante que cuando guarde tú le des republicar. El republicar aparece aquí en esta parte de donde están todas tus páginas. ¿Ves? Aquí está la página con la que hice el ejercicio. Entonces simplemente, mira, aquí aparecen todas. Pero esta es la página con la que hice el ejercicio. Finalmente lo que hago acá es decirle republicar para que nos pueda actualizar todo. Ok. Perfecto. Ahora vamos a mirar que en la navegación esté prácticamente bien hecho. Esto lo puedes hacer desde acá. ¿Cierto? Esta es la página. Simplemente vas aquí y le dices ir al website. O lo otro que puedes hacer es que desde la página, aquí donde dice previsualizar, puedes revisarlo también. En este caso yo ya lo tengo conectado. ¿Sí? Lo tengo conectado a un subdominio. Entonces simplemente lo abro en el explorador para poderlo verificar. Perfecto. Ahora vamos a darle clic acá. Ok. Perfecto. Servicios. Perfecto. Contacto. Perfecto. Y ok. Bueno. Es así de sencillo que se puede configurar el menú de Chita. Así que para que lo apliques en todos tus proyectos no es nada más. Así que si te gustó el video dale dedito arriba, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!